La madrugada de este viernes se llevó a cabo un fuerte operativo militar con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que derivó en la captura de Gerardo Soberanes Ortizalias el G1 o el licenciado, lugarteniente y operador financiero del Mayo Zambada. Según medios locales, a el G1 le sucedió algo similar a la captura de Ovidio Guzmán, pues le cayó el operativo de madrugada, mientras dormía en su domicilio del fraccionamiento residencial El Cortijo. De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, hubo agresión por parte de los cabreras Arabia del cártel de Sinaloa, por lo que hay varias detenciones y se reporta una persona herida. El licenciado fue arrestado en su domicilio del fraccionamiento El Cortijo, un barrio residencial de lujo en Durango, en donde los elementos castrenses fueron recibidos a balazos por parte de civiles armados que trataron de evitar la detención del G1, sin embargo con el despliegue de seguridad se logró asegurar al operador financiero del Mayo Zambada, del grupo delictivo de los cabreras Arabia. En Durango, desde la madrugada de hoy, se inició una operación para detener a un operador financiero del grupo delictivo de los cabreras Arabia, afina el cártel del Pacífico, están fuerzas de tierra, también apoyo aéreo. Continúa la actividad, se está desarrollando en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras instancias. Todavía seguimos en el proceso de esta operación para que una vez concluyendo todo lo que se tiene que hacer en el domicilio donde se realizó esta actividad, se traslade al detenido donde establezca la Fiscalía General de la República. Si hubo alguna agresión por parte de ellos, tenemos el dato que hay un herido, pero no es grave de parte de la gente que inició la agresión hacia las fuerzas que estaban realizando la operación, pero no es de gravedad, es en un brazo al parecer, no de las Fuerzas Armadas no tenemos nada, de las demás autoridades tampoco no hay heridos. En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en que Gerardo Soberán es el G1 y una persona más, de quien se desconocen sus datos, son subidos a una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para su traslado a la Ciudad de México, según la información publicada con el video. Una vez concluido el operativo, la aeronave de las Fuerzas Armadas despegó con el G1, quien fue trasladado a la Ciudad de México, donde fue llevado a la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, y se prevé que en las próximas horas, sea trasladado a un penal de máxima seguridad. Mientras que la ambulancia de la Cruz Roja que salió de cortijo, ingresó al Hospital 5 de Mayo de Durango, para atender al lesionado del operativo, y mantenerlo en custodia. En el organigrama del cartel de Sinaloa realizado por la Sedena, el G1 está en la tercera línea jerárquica. Responde a los hermanos José Luis y Alejandro Cabrera Sarabia. Esta familia llegó a lo más alto del negocio del tráfico de drogas enviando toneladas de heroína a Estados Unidos. Hicieron alianza con el cartel de Sinaloa gracias a su habilidad para tejer relaciones con políticos de Durango y Chihuahua, y proteger así el trasiego sin problemas de sustancias por esa región. La familia de los Cabrera Sarabia tiene contacto directo con Ismael Elmayo Zambada, uno de los grandes capos de México, quien de acuerdo con la DEA, es el máximo líder del cartel de Sinaloa.